Gracias, Carolina. Gracias a todo el equipo de producción. Miren, ayer, anoche, mucha gente me estuvo escribiendo ayer en la tarde, porque nosotros le hicimos una recomendación al gobierno. Incluso Carolina preguntaba, yo me imagino que tú hablar de eso. Y sí, para mí es un tema obligado mencionarlo, porque fue una recomendación que le hicimos al gobierno. Le decíamos al gobierno que como la juventud no quiere vacunarse, no está motivada a vacunarse, entendíamos que el gobierno debía utilizar a los influencers, a los foques, a los artistas urbanos, que son los que tienen mayor influencia en la juventud. Usted no le puede pedir a Juan Luis Guerra que motive a la juventud a vacunarse. Los jóvenes de los barrios no lo van a escuchar. Los jóvenes de los barrios van a escuchar al Alfa, van a escuchar a Rochi, van a escuchar a Lofoque, a Toquicha, a ese género, porque esos son la gente que ellos entienden que son sus líderes. Y ese es el derecho, nadie le va a imponer liderazgo a nadie. El gobierno me escuchó. Sí, pues yo lo dije aquí ayer. Y la campaña inmediatamente se inició. Tenemos los videos ahí de Rochi, vamos a escucharlo. Saludos a todos, te habla Santiago Matías, y te invito a que vayas a vacunarte contra el COVID-19. Necesitamos volver a la normalidad y solo vacunándonos, cuidándonos, podemos volver a ser ese país que todo el mundo desea. Un abrazo. Ustedes dirán, es que es adivino. ¿Cómo es Notre Dame? Notre Dame. No. Lo que pasa es que si usted vive constantemente estudiando a la sociedad y observando el comportamiento humano, entonces usted puede determinar qué se debe hacer. Incluso puede pronosticar. Yo siempre le digo a la gente, hay que estudiar el pasado, hay que estar verificando el presente, y con eso tú puedes hacer pronóstico del futuro. No siempre va a ser así. Mira lo que dice ahí. ¿Qué es lo que, guau, guau? ¡Vacunate! Gobierno utiliza famosos para incentivar a jóvenes a vacunarse. Eso fue lo que yo le pedí al gobierno y eso fue lo que hicieron. ¡Correcto! Felicidades al Ministerio de la Juventud y al gobierno central por esta campaña porque es el medio más idóneo para incentivar a los jóvenes, especialmente a los que viven en sectores populares, a que se vacunen. Correctísima decisión de parte de la Presidencia de la República. Eso es importante. Muchísima gente me escribió, mira, te hicieron caso, mira, se llevaron de ti. Precisamente porque nosotros aquí lo que hacemos lo decimos en función de lo que observamos y de lo que investigamos. Yo siempre le digo a la gente que nos sigue, a la gente que sigue los comentarios, yo no los voy a defraudar. Yo no los voy a defraudar porque yo trato de hacer un esfuerzo y venir aquí preparado para mi comentario. Y lo que digo, como decíamos en el campo antes, saludar a Carmen Yoeli que está aquí, como decíamos en el campo, Carmen Yoeli, si le digo que la llego a MLA, es porque tengo los pelos en la mano. Así soy yo y así me formo para la comunicación. Por otro lado, hoy es viernes y quiero darle ahora un consejo al municipio de San Francisco de Macorís. Esta semana estuve compartiendo un café con uno de los artistas más importantes de la República Dominicana. Y digo de la República Dominicana porque fue el ganador de la Bienal de Artes en el año 2015 y ahora está nominado otra vez a la Bienal de ahora. el amigo Delio García. Tenemos unas imágenes de Delio ahí, muchachos, donde estuvimos compartiendo con él un café allá en una obra que se llama El Café de las Cuatro. Eso que ustedes ven ahí es una maravilla. Y eso está aquí en San Francisco de Macorís. Miren, Delio García, yo no tengo una... ¿Cómo definir a Delio? Porque el talento de este amigo, de este artista franco Macorísano, es inmenso. Y tú como que no encuentras una palabra que lo defina. Este hombre, que tiene muchísimos años, que tiene más de 500 obras entre pintura y escultura en su casa y que no las vende, que no lo tiene como sentido comercial, que es ganador de la Bienal 2015 aquí en República Dominicana, es un talento inagotable y que yo creo que el municipio de San Francisco de Macorís debería tener a Delio como buque insignia, al igual que otros artistas de San Francisco de Macorís. Yo considero... Atención, Siquio NG de las Rosas. Te voy a dar este consejo, te voy a asesorar gratis, porque yo no soy como la gente de la Marcha Verde, que luego de protestar entonces van a cobrar 200 mil pesos por asesoría. No. Lo que yo hago, lo hago como una labor social. Este es mi aporte gratuito a Siquio NG de las Rosas. Elige a los mejores artistas de San Francisco de Macorís y digo los mejores porque siempre hay alguien mejor que otro, lamentablemente, y esas obras que ellos tienen vamos a colocarla, vamos a exhibirla en todo San Francisco. Yo considero que los parques, las entradas de San Francisco deberían tener una obra, una escultura de Delio García. Eso es maravilloso. Hay que ir a la casa de Delio para que ustedes vean esa galería que tiene Delio. Es el arte que hay ahí. Usted tiene que transformarse en un niño también para entenderlo, porque es inmenso lo que tiene Delio García. Pongan las imágenes, muchachos, que yo no soy tan buen mozo. El arte es mejor que yo. Vamos a colocar las imágenes para que la gente vea el arte que tenemos aquí en San Francisco de Macorís y no se promueve. El ayuntamiento debería tener en cada esquina de San Francisco una obra de Delio García. ¿Cuánto le cuesta eso al municipio? Yo no sé, pero es importante porque eso atrae el turista acá. Eso, párenlo ahí, muchachos. Ustedes ven eso que está ahí. Todas las obras de Delio García son de reciclaje. Esa mesa que usted está viendo ahí se llama El Café de las Cuatro. Él lo explica. Esos son partes de lo que tenía la Tenería Acra, hierro viejo, que lo reutiliza y lo convierte en algo, en arte lo convierte. Ese tronco que usted ve ahí es un tronco que encontraron botado en un sitio y él agarra y lo limpia, lo trabaja y lo convierte en arte. Y entonces deberíamos nosotros estar promoviendo a Delio García como parte de nuestra cultura y sacarle provecho a Delio. Que en otros países lo hicieran, pero aquí lamentablemente porque quizás a veces no entendemos cómo promovernos como municipio, no se hace. De manera que yo exhorto al Ayuntamiento de San Francisco y con mayoría de la propia sociedad a que nuestros artistas lo destaquemos, que hagamos un trabajo con ello y que nosotros promovamos nuestra cultura y nuestro arte. Yo le agradezco a Delio que me haya permitido entrar en la intimidad de su hogar, de su área de trabajo, que me haya contado su historia. Qué maravilla. Y yo entiendo que debemos promover esto y que el municipio tiene que sacarle provecho a nuestros artistas. Ojalá y así sea de ahora en adelante. Y que San Francisco de Macorís, además de colocar sus obras en los diferentes puntos porque son maravillosas, tiene que tener un museo de arte. Atención, Franklin Romero, este es mi llamado. Por último y concluyo. Franklin Romero, gobernadora provincial de Duarte a todas las autoridades que ahora escuchan más que lo de antes. Eso hay que decirlo. Las autoridades locales ahora escuchan más que lo que estaban antes. Atención, San Francisco de Macorís se merece un museo de arte donde se puedan exhibir todas esas obras de nuestros artistas y donde el pueblo tenga el derecho de acceder a esas obras que son maravillosas. y así nosotros tener un punto turístico más que visitar cuando la gente viene a San Francisco de Macorís. Aquí no hay nada que enseñarle a nadie porque no estamos organizados. Así que mi llamado a las autoridades a promover la cultura, el arte de nosotros y además y además también a trabajar porque se levante aquí en San Francisco de Macorís un museo de arte donde se puedan exhibir las obras de nuestros artistas que son obras maravillosas y que vale la pena ver. Aquí hay mucho arte en San Francisco. Muchísimas gracias. Por esto también el día de hoy. Vamos a recordar